Martín, Valencia, buenas tardes. Buenas tardes, así es. Hoy hemos escuchado ese relato estremecedor de la primera víctima trasladándonos con su declaración hasta junio de 2018 cuando no ha dudado en señalar que el propósito, claro, de Jorge Ignacio Palma fue acabar con su vida drogándola sin su consentimiento. Una cita casi mortal que la condujo hasta el hospital. En unos minutos os contaremos todo lo que ha sucedido, también lo que ha dicho ese jefe de homicidios de la Guardia Civil, que también ha ratificado esa intencionalidad clara de Palma y también dos peritos. En unos minutos, como decimos, contaremos, desgranaremos lo que ha sido esta segunda sesión, lo que sí ha dicho en sala y también la comunicación no verbal, lo que ha hecho Jorge Ignacio Palma mientras escuchaba la declaración desgarradora de esta primera víctima. Y hoy en nuestra sección de denuncias...